Con el ánimo de impulsar las diferentes estrategias institucionales encaminadas a promover el bienestar de las comunidades más vulnerables, los soldados del Batallón de Ingenieros Nº 50 con otras instituciones llevaron una jornada de apoyo al desarrollo hasta la vereda Beta Central y veredas aledañas en el municipio de Tibú. 800 personas recibieron de manera gratuita servicios de medicina general. Traemos a la comunidad especialistas, médicos, odontólogos, psicólogos, abogados, traemos eventos recreativos para los niños, traemos regalos, mercados y atención social para la comunidad. En la cuarta jornada para el desarrollo también se llevaron a cabo actividades dirigidas a los menores de edad y a prevenir que sean víctimas de diferentes delitos o que sean utilizados e instrumentalizados para acometerlos. Un agradecimiento muy grande por parte de toda la comunidad, por el apoyo que nos están brindando con los médicos, con Chaco, todo lo que tiene que ver con la recreación para los niños. El personal profesional de la salud y personal militar que participaron en esta gran jornada, estrechando lazos de unidad con la comunidad, donde se adelantan obras de infraestructura por parte de ingenieros militares.